una dinastía se acaba y nos deja el corazón completamente partido el último de los valdés acaba de perder la vida y el día de hoy aquí a través de famous close up te contamos todos los detalles amigos este 6 de enero de 2021 fue un momento completamente oscuro para todo el mundo del arte del espectáculo y sobre todo para el mundo de la comedia la partida de antonio el ratón valdés pues pone fin a la dinastía valdés un grupo de hermanos que formaron parte de nuestras vidas y sobre todo de nuestra infancia trayéndonos alegrías y risas a través de la pantalla chica esta noticia fue completamente conmovedora no únicamente para todos sus fanáticos sino que también representaría una sorpresa completamente grande en cada uno de sus familiares ya que lamentablemente pues en este día de reyes dio su último respiro a antonio valdés quien simplemente no despertó más de hecho pues antonio valdés había cumplido 91 años la semana pasada exactamente el 4 de enero y pues todos sus familiares estaban completamente felices de estar a su lado celebrando otro aniversario de vida no se esperaban que dos días después lamentablemente iban a sufrir pues esta tristeza tan grande en sus corazones y con ella pues se iba a acabar toda una dinastía de hecho varios de sus sobrinos se han comunicado a través de sus redes sociales y uno de ellos quien por cierto pues es el nieto de don ramón valdés pues nos dijo lo siguiente vamos a extrañar muchísimo tío amigos hoy se nos fue el ratón valdés antonio finalmente se acaba la dinastía valdés una tristeza muy grande pero sabemos que ahora está descansando realmente miguel el sobrino de antonio valdés dice algo completamente triste pero muy cierto con antonio se acabaría la dinastía completamente de este círculo de comediantes que fueron tan reconocidos a nivel internacional y por supuesto galardonados aquí en nuestro méxico lindo comenzaríamos nada más y nada menos con don ramón ramón valdés quien por supuesto le dio vida a un personaje completamente icónico en la teleserie de el chavo del 8 que fue transmitida a nivel mundial de hecho pues aquí no podíamos dejar por fuera germán valdés uno de los más importantes quien formaba nada más y nada menos el personaje del tintán quien por cierto pues le dio pie en el mundo del espectáculo para que se sumara uno de los hermanos pequeños quien era nada más y nada menos manuel el loco valdés de hecho manuel el loco valdés lo perdimos en este 2020 específicamente el 28 de agosto ya que él estaría luchando con una enfermedad bastante grave como lo era el cáncer de piel a pesar de que manuel el loco valdés pues intentó todo lo que estaba en sus manos para aferrarse a la vida pues no pudo continuar con esta lucha y tuvimos que despedirlo de hecho amigos pues manuel el loco valdés seguiría con 89 años lo vivimos lo disfrutamos por muchísimo tiempo y pues lamentablemente el día de hoy nos sumamos en el luto a este hombre quien también formaría una parte esencial en el cine en las telenovelas de hecho antonio valdés con sus noventa y un años pues tenía un currículum que ni les cuento y en 1952 él participó en apasionada una cinta en el cine mexicano que fue bastante reconocida y pues alrededor de los años 90 él se fui se quiso ir retirando de la jugada sin embargo en el año 95 comenzaría el programa de televisión puro loco que duró hasta el 2004 y a pesar de que él sí quiso descansar completamente de todo el mundo de la fama justamente hace algunos años lo vimos de regreso en club de cuervos donde hizo una participación especial y pues aquí nos cautivó a todos sus fanáticos y a todos los fanáticos de esta dinastía amigos me encantaría saber pues si ustedes tienen algún tipo de comedia favorita de el ratón valdés los dejen aquí en los comentarios y pues nos vemos en una próxima oportunidad de famous close up y los invito a que se sumen a este luto tan duro con un corazoncito rojo acá abajo nos vemos en la próxima